Bueno, acá estamos ya con el técnico, bueno Norberto, buenas tardes, análisis de lo que fue este empate, se viene mejorando por ahí desde los resultados, el arco en cero, pero también saber que pensás acerca del funcionamiento. Sí, positivo desde la búsqueda hacia el cero que nos establecimos un tiempo para hacer un equipo más sólido ofensivamente, positivo, creo que arrancamos medio el partido como no podíamos hacer pie, los primeros 15 o 20 minutos, cambié un poquito el esquema que también está entrenado para estos momentos justamente donde sentimos que los rivales nos estén superando, nos salió bien porque creo que nos empezamos a acomodar mejor defensivamente y en alguna contra quizás lo podíamos haber lastimado. Desde el funcionamiento, el juego, desde la tenencia, el segundo tiempo fue mucho mejor que el primero, encontramos espacios que ellos también nos empezaron a dejar por una búsqueda un poquito más alta en la cancha, que sabíamos que por ahí podía pasar eso también y bueno, no lo supimos aprovechar facturando en las llegadas que tuvimos, pero bueno, me voy conforme con lo que hizo el equipo. Roberto, hiciste cambios en el segundo tiempo, salió Marcos, entró el chico nuevo del grano de Córdoba, ¿lo viste positivo los cambios que hiciste? ¿Qué quisiste buscar? Sí, quizás no tan positivo como el partido anterior, que los chicos entraron mucho mejor, pero bueno, están todos a la par, yo tomo decisiones semanalmente en base también a los entrenamientos y lo que veo de los rivales, cómo lo podemos atacar. Hoy lo vi muy bien al Pollo, Ibáñez, en cuanto a cómo estaba tratando la pelota, entró a Tomasetti y sabía que con él se podían conectar bastante bien y lo han hecho por momentos y me gustó. Obviamente siempre sin ser tan productivo a la hora de poder facturar, pero bueno, lo hicieron bastante bien, el juego fue un poquito más dividido y más para nosotros en el segundo tiempo, que era justamente lo que quería lograr. A Tolosa lo veía ya un poco cansado de pelear con los centrales y busqué ponerlo a González, que me gustó cómo entró el otro día, tuvo alguna chance ahí para poder definir, no lo hizo con efectividad, pero bueno, me gustaron cómo entraron los chicos, entró con ganas. Me da la impresión de que más allá del resultado con ese empate, lo otro día se ganó. Valvudio en el segundo tiempo mejoró en el juego. Sí, sí, mejoró, mejoró por esta condición que te digo que por ahí Melo tampoco la estaba encontrando mucho, si bien el trabajo defensivo lo hizo bien, no estaba encontrando mucho la pelota y Tomasetti le dio ese juego que le estaba faltando para esa mitad de cancha. A su vez también lo fortaleció un poquito más a Muñoz porque le iban enseguida a querer sacar de la pelota a él y Muñoz empezó a jugar un poquito más sueldo, entonces cuando le tocó participar lo hizo bien y distribuyó mejor la pelota. En líneas generales creo que fue un tiempo para cada uno y el resultado está justo. En ese último rato del segundo tiempo donde Albois dominaba al menos en la posesión y en el territorio, ¿por qué nos llegó a alcanzar para quedarse con los tres puntos? ¿Qué sentís que faltó? Y nos faltó quizás un poquito más de peso en el área o que los desbordes sean un poquito más productivos, tirar un poquito mejor, terminar un poquito mejor la jugada de los centros, mejor tirados y bueno, ese empuje final que no pudimos tener hoy, que el otro día nos salió bien porque cargamos el área con gente para poder ganarlo y nos salió, bueno en este caso no pudimos, quizás los duelos de Avaro si hubiese estado un poquito más fino o pudiera haber hecho más diferencia. Me gustó igual como entró el flaco, entró con ganas, la verdad que tuvo esa del penal que obviamente para mí fue penal y otra vez no nos cobran. Pero bueno, nada, como te digo, a mí me gustó, en líneas generales me gustaron mucho el rendimiento de los chicos y más que nada el segundo tiempo que casi no nos pisaban del área nuestra. Dos partidos con el arco en cero, ahora es momento quizás de trabajar un poco más para adelante, pensando en adelante, en definir los partidos. Sí, sí, pero bueno, estamos en una pelea difícil nosotros en el fondo ese de la tabla, que queremos salir lo antes posible. Yo creo que el camino es este, la solidez defensiva y yo creo que vamos a ganar de esa manera, vamos a ganar mucho más partidos de lo que empatemos o perdamos. ¿Siguen en la búsqueda de un refuerzo más, Norberto? Se está buscando, pero tiene que ser un refuerzo que nos convenza, no traer por traer. ¿Es que buscar de arriba o otro a mí? Se nos rompió a Milibia cuando ya teníamos el equipo en esta condición y quizás sea la búsqueda así, de mitad de cancha para adelante. Creo que mitad de cancha para atrás, con lo que tenemos, nos estamos arreglando bien. En medio de la cancha también, bueno, ahora tuvimos la lesión de Galucci, pero se va a recuperar pronto y también vamos a estar fortalecidos en esa zona, así que si viene uno, tiene que ser un jugador que por ahí pueda marcar una diferencia más que nada en la parte delantera. Decir, no hablaste de salir del fondo, cuesta salir del fondo, ¿no? Y cuesta porque, bueno, obviamente jugás todos los partidos con presión, tenemos muchos chicos en el plantel que tienen que acostumbrarse a jugar en esta circunstancia. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Siento que se están haciendo a poco más valientes en muchos aspectos y ojalá que podamos seguir de esta manera acá a lo que nos toca para terminar el torneo. Norberto, lo vimos el otro día, por ahí salió mejor que en el día de hoy el ingreso de Salas en la mitad de cancha, hoy creo que tuviste que cambiar sobre la marcha, los estaban poniendo mucho mano a mano y por eso creo que Salas tuvo que bajar un poco y formar la línea de cinco. ¿Qué le ves a Salas para ponerlo de volante o también tener una alternativa para ponerlo de lateral derecho? Sí, en realidad es lateral derecho, lo estoy un poco esforzando a jugar en esa posición porque prefiero jugar con tres centrales en la línea de fondo, que me va a permitir justamente en los partidos donde la estemos pasando mal hacer lo que hice hoy, que fue poner a pardo ya de stopper con Ferrari de Libero y Mantia de stopper del otro lado, armar una línea de cinco ya más definida y que no nos lleguen con tanta facilidad al área. Yo sentía que en cualquier momento nos estaban por hacer el gol, entonces a partir de ese cambio táctico que hicimos, que no me lleva a un cambio, o sea simplemente en la cancha rotos jugadores, empezamos a equilibrar el partido y creo que de ahí en adelante el rival no nos inquietó y tuvimos las chances por ahí, no supimos aprovecharla pero tuvimos chances nosotros de poder lastimar al rival. Y son importantes la vuelta de Muñoz, me parece que recuperás un jugador importantísimo dentro de la cancha, más allá de que puede faltarle un poco desde los futbolísticos, se lo vio muy cansado sobre el final pero es un referente. Sí, está cansado porque deja la vida él siempre en cada partido y termina los partidos normalmente así porque todo esfuerzo conlleva ese desgaste, son todos los jugadores importantes y Mati es uno de ellos, así que nada, hay que recuperarlos a todos los que están también hoy lastimados y tener el equipo entero para tomar decisiones, que juegue, que esté mejor siempre en la semana e intentar sacar el resultado positivo semana a semana. Viene Agropecuario, el puntero, por ahí se va a hacer más difícil todavía cuidar el arco en cero y llegarle al rival, ¿cómo se prepara ese partido? Nada, a lo mejor tenemos que pensarlo bien, nosotros vamos partido a partido, desde el lunes que volvemos a entrenar, vamos a enfocarnos en el rival, tratando de evitar obviamente que nos lastimen y lastimarnos nosotros de la mejor manera que podamos.